como va gente seguimos reacciones de palma de mallorca estamos en la cueva aquí en los estudios principales en europa vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patrion vamos a ir con un pedido de a quien le toca el turno a dar tul el gran dar tul vamos con un pedido de pucifer la canción se llama main overboard sobre digamos basada en el film parol violator bueno maynard del cantante de tul el cantante de perfect circle capo total único vamos a ver lo que hizo aquí con esta banda pucifer que es digamos como casi siempre toca con invitados a ver que hicieron acá y basado se ve sobre una película así que vamos a ver qué es esto tiki traca triki suruki parole violator si alguien la vio algo de ese mensaje porque yo no lo he visto bueno aquí lo que hace es bastante teatral aquí es común como digamos en qué encasillar esta banda es hace lo que quiere instrumentalmente está otro level con la voz que saben lo que hace con con lo que hace con tul con esas bandas que he nombrado que son tremendas únicas y lo que digo y aquí esta banda y digamos se da sus gustitos e invita a la gente que quiere tocar y bueno salen estas cositas tecladito que caliente que hay que hay acá parece un directo esto tiene mucho de tri hop en este estilo en este en esta banda escucha la bandolina fender que le están metiendo y la escuchan a la derechita qué invitado una fender telecaster tiradita a la derecha escuchan el caicata a la derecha escuchan el caicata a la derecha qué invitado qué invitado cómo está combinando batería análoga con un beat espectacular qué oscuridad le dan acá y después entra el baterista y te metan qué bueno está el toque ese de la bandolina estoy creciendo para que entre la bata qué bueno está bien qué bueno está el toque muchacha chau es tu brava 250 30 90 200 вполне 14 30 Che que punzante que es la guitarra esta de Telecaster, es tremendo el sonido que le están sacando y combinado con esa bandolina que está sonando espectacular, que es muy sencillo lo que va haciendo y tampoco tiene mucha oscuridad tremenda, pero esa mezcla de 3 hop que hacen entre la batería análoga con este beat que le meten, que le da una oscuridad increíble, con las voces de ellos también que van en ese aura Fíjense que la cantidad de sonido que tiene cargado en ese teclado, va cambiando y metiendo cosas loquísimas damos, damos, damos Tonor, damos, 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 damos Está el papá me da estaún! Qué leianalo la baterra ¡M torna команga a la derecha! Qué olo! Brace yourself, brace yourself, Navidad, y y y ¡Premendio que tiene! No sé cómo está las voces gruesas al centro y la voz inclina a los costados. Un delay larguísimo. Esa de esta tecladita se mató en poner sampler de distintas total tonalidades. Es espectacular el juego que hizo. Ahora está metiendo este, pero antes me cambiaba cada rato. Tremendo lo que hacen en esta banda. Gracias gente Arrivederci.